Gracias por continuar con nosotros y de hecho continúa la falta de avances en el presupuesto para el próximo año. La Comisión de Finanzas del Congreso de la República sigue entrampada sin emitir un dictamen para presentarlo al Pleno y aumenta la posibilidad de quedarse con el presupuesto de 2015. Aumenta el riesgo de que el próximo año Jimmy Morales deba arrancar su gestión con el presupuesto de 2015. La Comisión de Finanzas aplaza la entrega del dictamen del presupuesto 2016. Dos sesiones consecutivas han sido frustradas, la de esta mañana por falta de quórum. Nosotros tenemos que dictaminar, diría yo, antes del martes de la otra semana, deberíamos tener un dictamen y pasarlo a firmas. ¿Qué es lo que puede pasar? Que no hayan firmas y no haya consenso en el dictamen. Entonces, lógicamente eso sería nefasto también porque dejaríamos nosotros, pues todo en manos del Pleno, solo de un grupo de personas en donde no estaríamos nosotros, pues lógicamente ni tendríamos la confianza, que es un presupuesto responsable. El hecho de haberse suspendido la sesión anterior, pues definitivamente retrasa en alguna medida. Eso significa que tendremos que correr un poco más, tenemos que tener horas más largas de trabajo para lograr al final arribar a un dictamen. El primer borrador del dictamen ya está listo y contempla una reducción de 2.200 millones de quetzales al proyecto que propuso el Ministerio de Finanzas, que era de 72.430 millones de quetzales. Los rubros con mayor reducción serían gastos superfluos, entre los que destacan plazas, viáticos, telefonía y gastos de protocolo por 331 millones de quetzales. Otros programas con recortes son fertilizantes en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Fondo de Solidaridad en el Ministerio de Desarrollo Social, el FOPAVI en el de Comunicaciones, entre otros. Además de los rubros, consideran que un papel importante lo jugará la reforma a la ley de contrataciones que se encuentra en aprobación. Y ahí nosotros estamos poniendo una meganorma presupuestaria o un megacandado porque estamos nosotros regulando temas tan importantes como la ejecución de fondos de las municipalidades, de los fiecomisos, de las OEN. Seguimos con más. A la Comisión de Finanzas llegaron además representantes de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala para solicitar que el subsidio estatal sea reducido a algunas empresas de transporte por considerar ellos que existe malversación de fondos. El problema aquí del subsidio es que el subsidio ha sido aprovechado por cierto grupo de gente para enriquecerse de forma ilícita y no llena las expectativas del caso, no llega al transportista. Entonces nosotros sí necesitamos que se cree también una comisión técnica que realmente determine no solo la cantidad de subsidio que debería tener un bus que presta el servicio ininterrumpidamente. Por otro lado, la empresa municipal de Transmetro se reunió con el vicepresidente de la República. En esa reunión han acordado establecer una mesa técnica que buscaba soluciones para evitar el incremento a la tarifa del pasaje del transporte urbano. La visita se originó ante las amenazas al incremento del pasaje que están planteando los transportistas. La postura que se mantiene como usuarios es que se deben realizar muchos cambios para que se dé el aumento del pasaje. La postura de la municipalidad como tal, que es la única que puede regirlo del aumento del pasaje, es que no hay aumento del pasaje por el momento. Digo por el momento, porque a la hora de nosotros hemos hecho análisis, vemos que realmente hemos pagado más de lo que realmente es la tarifa. La empresa municipal de transporte, además de ver el Transmetro, mira la problemática de los buses rojos. Se espera que con este acercamiento se logre establecer las reglas adecuadas para evitar el incremento de la tarifa. La función principal que nosotros estamos aquí es evitar a los usuarios las molestias que se han generado años anteriores este mismo tema. También necesitamos mejorar todo el transporte de la ciudad de Guatemala y creemos que para ello es necesario hacer actividades conjuntas entre la municipalidad y gobierno central. Mientras tanto, la tarifa autorizada se mantiene. Esta vez no se abordó el tema de la seguridad en los autobuses. Porna Guatemala en Paso, Celi Contreras y Héctor Xutuco. Vamos ahora al pronóstico del tiempo. Qué gusto saludarlos, noche de día viernes en todo el territorio guatemalteco con cielos bastante nubosos y presencia de llovizna en algunos sectores del país como en la franja transversal del norte. Para este fin de semana vamos a continuar con ingreso de humedad de ambos litorales, presencia de llovizna o lluvia sobre departamentos como Alta Verapaz, para ser específicos sobre Cobán. También podríamos tener lluvia en Puerto Barrios, en Izabal, en Huehuetenango, lluvia también para Quiché. Podríamos tener una mañana de sábado con cielos nublados y llovizna sobre el departamento de Petén. En Ciudad de Guatemala en los departamentos situados en toda la costa sur, así como en el oriente y el occidente, cielos parcialmente nublados con un cambio al final de la tarde a lluvia, pero lluvia bastante moderada. Las temperaturas han variado un poco porque también tenemos ingreso de viento norte. La ciudad de Guatemala podría tener una temperatura estimada entre los 23 a 24 grados centígrados al mediodía y bajar durante la noche entre los 15 a los 16. Zorolá podría tener temperatura entre los 12 y los 22, entre los 11 y los 21, Quetzaltenango y Totonicapán. Cálido, toda la costa sur con mínima de 23 grados, máxima de 32. Chiquimuli y Zacapa ubicados en el oriente con máxima de 35. La costa de Jutiapa con temperatura entre los 25 y 34 grados centígrados, Petén entre los 22 y los 33, Quiché entre los 11 y los 21, máxima de 24 para las Verapaces, mínima entre los 16 y los 17. Y el departamento de Izabal podría mantenerse entre los 24 a los 29 grados centígrados. Pronóstico para el clima en los siguientes tres días para Ciudad de Guatemala. Vamos a tener un fin de semana bastante nuboso. Este ingreso de humedad podría dejar lluvia con tormenta eléctrica hacia el final de la tarde o comienzo de la noche. También para el día lunes, 23 grados centígrados al filo del mediodía, mínima de 15 grados a lo largo de la noche y madrugada. Este es todo en el informe del clima. Que tenga un excelente fin de semana. Hacemos pausa comercial, pero al volver, Consejos de Desarrollo piden un mejor proceso de selección de los gobernadores departamentales. Le diremos cuáles son sus motivaciones al volver.